Desde los estudios del canal regional telepacífico, esto es Chocó NT7. Buenas tardes y bienvenidos a Chocó NT7 porque el Chocó sigue siendo protagonista de la región. Recuerden que también nos pueden ver a través de Facebook y en www.tvafro.com.co. Saludo como siempre a mi compañero Gustavo Andrés González. Gustavo, buenas tardes. Buenas tardes, Rosy, va corriendo este año rápidamente y en nuestra emisión de hoy, 4 de febrero, estos son nuestros titulares. El Comité Nacional para la Convivencia, la Paz y la Reconciliación sesionó en la capital del departamento del Chocó. Inició la demolición de lo que tiene que ver con el Teatro César Conto, pues hay un inconveniente, un inquilino rehúsa en salirse de esta edificación. Luego del rompimiento del proceso de paz entre el gobierno y el ELN, 16 municipios del departamento del Chocó se encuentran en tensa calma. Continúan las preocupaciones por parte de las comunidades indígenas del 18 de la vía Quibdó a Medellín. Importante visita del Defensor Nacional de los Pueblos en Vigía del Fuerte y a las comunidades del Atrato. Un grupo de habitantes del municipio de Riosucio piden claridad frente al proyecto de vivienda Rosa Mística. El Bajo Baudó, una tierra de cantantes, compositores y artesanos. Pestación en la vía Actandiza Miguel por erosión de Río Neca. El alcalde Peñalosa prepara campaña contra el racismo y la discriminación en Bogotá. Con agrado recibe Murindo Seños, proyectos de reubicación para el municipio. La Fundación Deportiva de Fútbol Chachachá del representante chocuano Jackson Arley Martínez se encuentra desarrollando en el municipio de Quibdó actividades deportivas especialmente en lo que tiene que ver con la disciplina del fútbol. El Nacho 57, el nuevo trabajo discográfico de un nuevo talento chocuano. Y la de Medina con tu cuarta producción musical. Me tratas sin clemencia, como hago yo, para explicarle que no fue un juego, que no fue agrede, que ahora es incierto, como hago yo. Bien, y comenzamos con la noticia del momento. Noticia del momento. El confinamiento de la comunidad indígena de Chapién-Tordó, producto del bombardeo del ejército, a un reducto de miembros del Ejército de Liberación Nacional, trajo como consecuencia a un consejo de seguridad en la ciudad de Quibdó, con la participación del Ejército Nacional, la Defensoría del Pueblo, el alcalde del litoral del San Juan, el doctor Willington Iguardo Enpozo. Las comunidades quedan con el temor. Y uno no sabe cómo se acabaron, en estos momentos no hay diálogos entre el gobierno y el grupo del ELN, entonces la gente está en zozobra, no sabe qué pueda suceder. Hemos venido con ese temor, hemos venido diciéndole al gobierno nacional que si van a atacar a los grupos al margen de la ley, por favor, no metan, no involucren a las comunidades pobres como somos las del litoral del San Juan. El resguardo indígena guounán de Chapién-Tordó se encuentra ubicado en la parte ribereña del municipio del litoral del San Juan, a una a tres horas de la cabecera municipal. Dicho resguardo tiene una población de 725 habitantes en donde ocurrió el hecho del bombardeo por parte del Ejército Nacional a un campamento de un grupo armado ilegal que operan en la zona. El año pasado también grupos al margen de la ley, entre esos el Clan del Golfo y el ELN, hubieron enfrentamientos donde quedó comprometida una comunidad como el Carrá, donde hubo una masacre, murieron cinco personas, entre esos un menor de edad y otro menor de edad salió herido. Tuvimos pues la oportunidad de decirle al país lo que estaba sucediendo. La comunidad que se encuentra atemorizado por los enfrentamientos entre el Ejército Nacional y este grupo armado. Lo que se espera se termine por el bienestar de todos los 15.000 habitantes de este municipio. Para NT7, con la cámara de Álvaro Murillo, desde el litoral del San Juan, les informó Arsenio Chamapuro. NT7, Manau Pan, Álvaro, Litoral, Mua, Mujaper, Cámara Huayxi, Mua, Álvaro Murillo y Maygui, Mua, Arsenio Chamapuro. Un panorama bastante desolador fue el que encontró el defensor nacional del pueblo, Carlos Alfonso Negret, durante su reciente recorrido por el Bajo y Medio Atrato. Veamos. En su recorrido en el Bajo Atrato, el defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret, confirmó el estado de confinamiento y amedrantamiento en que viven las poblaciones de Vigía del Fuerte, Bojayá, Carmen del Darío y Río Sucio, por los constantes enfrentamientos entre el ELN, el Clan del Golfo y la delincuencia común en disputa de este territorio. Le quiero decir a la comunidad nacional que después de cinco días de recorrer el río Atrato, desde Quildó y hoy hasta Río Sucio, Quiero decirles que el ELN sigue haciendo confinamiento, reclutamiento y así no podrá haber paz. Las gentes del Chocó le piden al ELN que por favor cese su violencia contra las comunidades. Las comunidades del Chocó no se merecen el trabajo que ha venido haciendo el ELN reclutando los niños afro y los niños indígenas en esta región. El defensor respondrá a esta situación ante todas las instituciones del gobierno nacional. De igual forma, el gobernador del Chocó y una comisión institucional acompañaron al Ejército Nacional al acto de disculpas públicas a la comunidad del 18, tras hechos que dejaron como resultado la muerte de un líder indígena. Omar Lozano tiene esta información y más noticias. A pesar de la muestra de solidaridad por parte del Ejército Nacional y la administración departamental, los indígenas no han creído el mensaje que las autoridades le han enviado. Exigen más demostraciones de solidaridad para con la causa. Como comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, Titán, como lo decía antes, presentamos un saludo de condolencia porque esta situación nunca se debe haber presentado. Hemos sido respetuosos durante los dos últimos años, y puedo hablar de más años hacia atrás, de las autoridades indígenas. Pero esta situación no tiene explicación lógica. Yo no puedo decirle ahora que habría una forma de restituir una vida tan importante como la de un líder, que fue nuestro guardia mayor, nuestro hermano indígena. Con la cámara de Paula Andrea García, para NT7 Chocó, con Omar Lozano, porque el Chocó es protagonista de la región. Mientras tanto, en Lloró, la población mantiene la incertidumbre por las retaliaciones que se podrían presentar por la suspensión de los diálogos con el ELN. Luego del rompimiento de los diálogos de paz en Quito, Ecuador, entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional ELN, en el Chocó se vive una tensa calva, especialmente en los 16 municipios donde se han definido medidas de seguridad y protección. Cabe recordar que el municipio de Lloró, Bagadó y Carmen del Atrato fueron territorios de conflictos armados y hoy en día temen se vuelvan a presentar situaciones similares al pasado. Desde el municipio de Lloró, con la cámara de Otoquejada, Yuber Moreno Ayala, para NT7, porque el Chocó es protagonista en la región. Y también en Vigida del Fuerte, los pobladores denuncian la preocupación por los constantes hostigamientos perpetrados por diferentes grupos delincuenciales en las distintas poblaciones del Bajo Atrato. Joyner Palomeque nos informa. Existe preocupación entre los habitantes del Medio y Bajo Atrato, por los enfrentamientos que se presentan por grupos al margen de la ley. Los habitantes de Bojayá, Vigida del Fuerte, Murindó, Carmen del Darién y demás poblaciones se encuentran preocupados por los desplazamientos de personas a las que llegan a la cabecera municipal. La población espera que con la reciente visita del defensor del pueblo se tomen medidas que en realidad busquen solución a esta problemática. ¿Para qué nos dicen mentiras? Si el gran problema que tenemos los servidores públicos es que la gente le crea. Lo importante de esta entidad que yo lidero es que la defensoría le cree. ¿Por qué? Porque desde la cabeza se meten a estos sectores, porque ese es mi trabajo y así tienen que ser. Pero uno lo que no puede decir es mentiras. Yo le llevaré en tono mayor, en tono mayor, esta queja de ustedes... Desde Vigida del Fuerte, informó, para Chocó, NT7, Joyner Palomeque. Ante esta y otras situaciones, el alto comisionado de paz, Rodrigo Rivera, junto con agencias internacionales, visitaron a Quibdó en el marco del Comité de Paz, Convivencia y Reconciliación. Harlen, Eduard Martínez, nuestro corresponsal en Quibdó, nos cuenta. El Comité Nacional para la Convivencia, la Paz y la Reconciliación sesionó en la capital del departamento del Chocó. Aquí el Foro Interétnico Solidaridad Chocó planteó su propuesta humanitaria ya para el Chocó. Yo sí quiero llamar como mucho la atención hacia los diálogos, hacia la ruptura de estos diálogos, y le quiero mandar un mensaje explícito al presidente y a la mesa negociadora. Pues me parece que un acto como el de Barranquilla no puede, no puede, el hecho de que sea un acto luctuoso, el hecho de que sea un acto doloroso, no quiere decir de que esto se rompa. Por la sencilla razón de que muchos actos atroces se han cometido en el territorio, y esto no se está viendo. Solamente se visibilizó el de Barranquilla, no solamente en los centros urbanos, pero en los territorios etnicoterritoriales la guerra es más cruda, la guerra es más dura. Las mujeres cada día más estamos siendo afectadas. Nuestras mujeres indígenas, nuestras mujeres campesinas, somos las que llevamos el embate de la guerra. Señor presidente, señor Juan Manuel Santos, usted tiene que pensar de que si usted hace esto, con mayor razón nos van a seguir matando, nos van a seguir asesinando, van a seguir en nuestros territorios. Por favor, mire y mire realmente si usted quiere una Colombia, si usted quiere una Colombia con territorios libres de armas, con territorios de paz. También en otras noticias se inició la demolición de lo que tiene que ver con el Teatro César Conto, pues hay un inconveniente, un inquilino rehúsa en salirse de esta edificación. El proceso de construcción inició el 22 de enero de 2018, cuando los contratistas e interventoría hicieron presencia en la obra y se le entregó el acta de entrega del sitio de obra. En este momento vemos el cerramiento y se está haciendo un proceso de protección a los transeúntes. Sin embargo, aún no es clara la desocupación del bien inmueble Teatro César Conto. Quiere esto decir que los ocupantes del inmueble, tanto los arrendatarios como los que compraron los locales, conocen de la existencia de este proyecto hace 16 meses. Igualmente el liquidador de la lotería del Chocó, quien funge como administrador del inmueble. Entonces, para la comunidad, para el Comité Cívico por la Dignidad y la Salvación del Chocó, en este caso la Mesa de Cultura, nos asalta la duda de que los administradores y el propietario del inmueble no están facilitando las cosas para el buen desarrollo de la obra. Por ese lado de la tercera se va a iniciar el proceso de emolición del Teatro César Conto. Ya eso ya está cerrado en estos momentos. Ya los contratistas, le entregué los tres locales mediante acta. Con el señor Jerónimo, al principio veníamos, Jerónimo Mena, que es el arrendatario del local 104, donde funciona una papelería denominada la OISEA. Iniciamos las acciones legales en contra del señor Jerónimo ante el juzgado segundo civil municipal de Quibdó. Procedimos a instaurar un proceso de lanzamiento por incumplimiento del contrato, dado que este señor adeuda más de tres años de cánones de arrendamiento. Información en Quibdó con la cámara de Omar Lozano para NT7 Noticias, porque el Chocó es protagonista de la región. En Riosucio, los beneficiarios de un proyecto de vivienda denuncian el estado de abandono en el que se encuentra la construcción. Desde hace más de tres años que nadie responde por los perjuicios de los afectados. Nayiz Farid Moreno nos informa. Esta es la fachada que podemos observar frente al proyecto Rosa Mística, caso que contradice a la realidad que uno evidencia cuando entra a la parte trasera del mismo. Este grupo de riosuceños que se encuentran a mi alrededor decidieron hacer una protesta pacífica en vista del abandono en que se encuentra el proyecto de vivienda de Rosa Mística. Bueno, a nosotros nos motivó a hacer esta protesta porque es que ya son cuatro años que tienen estas viviendas de estar hechas y aparentan en la diócesis de Izmina como que los beneficiarios están viviendo hace años. Este proyecto de Rosa Mística, que se hizo el sorteo hace alrededor de dos años y medio, donde el proyecto se debió haber ejecutado en nueve meses. Este es un proyecto que ya lleva alrededor de tres años, tres años y medio, donde hoy por hoy, si miramos, no está cumpliendo con el objetivo de este proyecto, que es beneficiar a la población víctima, vulnerable, de estos hechos atroces que han sucedido aquí en el municipio. Ellos argumentan de que le genera tristeza ver cómo se cae a pedazos un proyecto que tiene una inversión millonaria y que sus habitantes o sus beneficiarios no han podido gozar de él. Bueno, yo salí beneficiado con estas casas porque tiene cuatro años que la están entregando y no la han entregado. Esos son los fichos que me entregaron para reclamar estas casas. Genera preocupación que mientras estas casas se están pudriendo, se están deteriorando, sin prestarle un servicio a la comunidad, familias como las desplazadas de las comunidades de Peña Blanca, entre otras comunidades más, no tienen donde echar un sueño tranquilo. Nosotros no estamos porque queremos aquí, en el municipio de Osucio, porque nosotros por la violencia nos echaron de las comunidades, estamos por eso aquí en estos momentos. Hacen un llamado a las autoridades de control para que se investigue qué sucede con los recursos de esta importante inversión que hasta la fecha se encuentra paralizada sin prestarle ningún servicio a la comunidad. Le hacemos una invitación a las autoridades como Fiscalía, Procuraduría, veedores de la Nación y veedores de nosotros mismos, porque es que nosotros también somos desplazados y necesitamos. Si hablamos de una vivienda digna, ustedes pueden mirar con las cámaras, esta no es una vivienda digna para una familia de seis o siete personas. Sería buscar solución lo más pronto posible en pro de beneficios de la población, beneficiar de estas viviendas. Desde el municipio de Río Sucio, soy Nayib Farid Moreno, con la cámara de Emerson Mena, porque Río Sucio es protagonista de la región. En Acandí, los habitantes de la vía a San Miguel se encuentran preocupados por la pérdida de la banca y por las continuas inundaciones. Yolvid de la Cruz nos informa esta y otras noticias. La afectación en la vía a Acandí-San Miguel por erosión del río Neca y que afecta a todas las comunidades de la zona sur del municipio de Acandí. El río Tolo sale de su cauce normal y afecta la playa Cana, la playa donde desovan las tortugas cana en el municipio de Acandí. El río Equití se unió con el toro hace unos años y se llevó el puente de Equití. Estamos hablando más o menos de unos 50 o 60 personas directamente. Y directamente somos muchos. Todos los cocheros que de allí deben de su comida, que son más de 200, también están afectados. Presentamos dos proyectos. Uno ante la unidad de riesgos, inicialmente para solo arreglar y encauzar el río a la altura del río Neca, en ese sector. Y también se presentó otro proyecto ante envías para conseguir recursos para mejoramiento de la vía. Por otra parte, el Ejército Nacional en el municipio de Acandí hizo unos operativos contra la minería ilegal, dejando ocho capturados y maquinaria destruida con explosivos por parte del ejército. Fue un informe de Yolvis de la Cruz para Chocó en este 7, porque Chocó es protagonista de la región. Y en Condoto ya se entregaron los diseños para la construcción del puente colgante que comunicará al municipio con algunos resguardos indígenas. Peterson Martínez nos amplía esta información. La alcaldesa de Condoto, los ingenieros y el secretario de Infraestructura Departamental realizaron la socialización a los habitantes del corregimiento de El Paso y la comunidad indígena localizados en la parte alta del río Condoto, de lo que será la construcción del puente peatonal colgante que conectará a dichas comunidades. Es un puente que le va a dar vida a ese corregimiento a través de la articulación con ello, porque se va a fortalecer la economía en la región. El puente colgante tendrá una longitud de 58 metros de largo y 1.6 metros de ancho y beneficiará a las comunidades de El Paso, Vira Vira y Alto Bonito, permitiendo que puedan mejorar su comunicación y comercializar sus productos. Queremos tener cómo transportarnos a Vira Vira, Alto Bonito, a las comunidades de Santa Rita y también para nosotros tener cómo transportar nuestros productos, ya que somos una zona altamente agrícola. La obra tendrá un tiempo estimado de ejecución de cinco meses, iniciará el 5 de febrero, será con recursos de regalías y tendrá un valor de 2.600 millones de pesos. Y en otras noticias, la comunidad del San Juan celebra el anuncio que hizo la gobernación del Chocó sobre la continuación de la pavimentación de la vía Condoto-Izmina. El 23 de enero, en la gobernación del Chocó, se firmó el acta de reinicio de la obra que permitirá finalizar la pavimentación de los 9 kilómetros de carretera que faltan entre el municipio de Condoto e Izmina, trabajos que fueron suspendidos el pasado 10 de mayo del año anterior. A partir de ayer se firmó el acta de reinicio, hoy vemos al contratista reiniciando sus labores en esta vía. La obra que se estima que su ejecución dure tres meses, contará con el manejo de aguas y obras de artes, y además se indicó que el proyecto cuenta con recursos de fondo, por lo que no fue necesario hacer una adición. No, este contrato no se le ha adicionado recursos, porque creemos que con los recursos que hay son suficientes y necesarios para terminar estos 9 kilómetros que unen al municipio de Izmina con el municipio de Condoto. Con la cámara de Edwin Peñalosa les informó desde Condoto Peterson Martínez, porque el Chocó es protagonista de la región. Asimismo en Tadó culminan las obras de pavimentación en algunos barrios del municipio. Una muestra del avance que se está haciendo en esta administración de la alcaldía de Tadó es el inicio de las obras de pavimentación en varios sectores del municipio. Comprendan la importancia de esta obra que es benéfica para sus barrios, para la zona donde están habitando, y que deben estar entonces en consonancia, es decir, atentos a las invitaciones que se les hace para que participen en los comités de obra, para que participen en las reuniones de socialización que adelanta el contratista, la interventoría. Este proyecto fue aprobado en el OCAD municipal del pasado mes de agosto y se ejecuta con recursos del Sistema General de Regalías. Tiene una duración estimada de cinco meses y está a cargo el consorcio Pavimento Tadó, representado por el ingeniero Oswald Johnier Bosquera Armijo. Los beneficios que traerá la comunidad serán darle un mejor aspecto a las calles y brindar mejor seguridad y movilidad. Con la cámara, José Luis Murillo Conrado, desde Tadó, porque ahora el Chocó es protagonista de la región, para Chocó NT7, Mercy Rubí, Torres Agualimpia. En el municipio de Pizarro, los habitantes destacan los talentos culturales y tradicionales de la comunidad. Con esta noticia le damos la bienvenida a Celidet Segura. Saludos a Rosy y a Gustavo en estudio. Y ahora les voy a presentar a una cantante, un artesano y un compositor que se han ido abriendo paso por la cultura del Bajo Baudó. Veamos la nota. El talento de los hombres y mujeres que viven en el Bajo Baudó Chocuano está representado en finos artesanos, cantantes y bailarines. El himno patrio de su municipio hace un llamado a la paz y a la defensa del medio ambiente. Es el conjunto de todas esas virtudes que posee el municipio, su gente, que es lo más importante, su fauna, la naturaleza. Y un punto importantísimo, que es el deseo de estar en paz, de vivir en paz. Por eso el himno en su coro habla de la paz, el desarrollo, la educación como parte fundamental. Y tu Alonso Moreno es un soñador que quiso ser capitán de barco y su anhelo lo plasma día a día en la elaboración de réplicas de grandes embarcaciones marinas y pinturas que adornan los hogares de Pizarro. Llegué al puerto de Buenaventura y miré los mercantes y me gustaron mucho. Entonces, cuando ya llegué al pueblito acá, a Pizarro, hice una réplica. Él me gustó. Cada esquina de Pizarro se engalana y alegra con las voces líricas de sus habitantes. Es que sin ti no soy nada, porque ya no tengo tu compañía. Hoy que no haces parte de mi vida, ya no soy esclava de todo. Para NT7, con la cámara de Jacob y Barwe, les informó desde Pizarro, Celidet Segura, porque el Chocó es protagonista de la región. El Chocó, el Chocó, el Chocó, el Chocó. Vamos a una pausa y ya continuamos con la información deportiva. En Cabellos Meli, consigues la más completa distribuidora de extensiones de cabello 100% humano y tejemos su cabello al instante. Visítanos en Cali, calle 15, número 424 y 478, Centro Comercial Calima, local 109. Teléfonos 320-259-4196 o al 320-679-2809. En Nuquí, un hotel con comodidad y confort. Hotel Acualí, habitaciones con aire acondicionado, zona wifi, salón de eventos para 200 personas y mucho más. Hotel Acualí en Nuquí, el buen gusto a tu servicio. En el Centro Odontológico Frenillos, los mejores planes para tratamientos de odontología general y la última tecnología en ortodoncia y demás especialidades para su salud oral. Con la mejor atención que usted se merece. Centro Odontológico Frenillos, una bella sonrisa a tu alcance. Para el kinder y la escuela en esta temporada escolar en Papelería Universo tenemos de todo y para todo. Adquiera tus útiles escolares, ahorra tiempo y dinero. Papelería Universo, símbolo de calidad y buen servicio. Glamour, elegancia, con Orlando Marmolejo. La mejor tienda de ventas y alquiler de trajes para toda ocasión. Servicios personalizados con diseños exclusivos y siempre con las últimas tendencias. La mejor elección para eventos especiales. En trajes OM y Orlando Marmolejo son la mejor opción. Disfrute de la más fina atención y confortables habitaciones con ambiente familiar en su Hotel Chaira. Hotel Chaira, su casa en Quibdó. Agencia de Viajes Selva Azul. A partir del 1 de diciembre, huele diario desde Medellín a Bahía Solano, Nuquí y Quibdó. De Quibdó a Bahía Solano y Nuquí, ofrecemos cómodos planes turísticos. Aproveche las tarifas, llama y reserva ya en la oficina más cercana en tu ciudad. En el Hotel La 70, encuentras amplias habitaciones para todos los planes familiares y grupales. Hotel La 70, el lugar perfecto para descansar. Visítanos en la Canal Octava, número 2661, Barrio El Silencio, en Quibdó, Chocó. Muy bien y continuamos con Chocó NT7 y saludamos al hombre de la información deportiva, Francisco Palacio. Buena tarde. Muy buenas tardes, compañeros y televidentes. Bienvenidos a toda la información deportiva que ocurrió en el departamento del Chocó en los últimos ocho días. El día de hoy los saludamos desde el Coliseo de la Universidad Tecnológica del Chocó. Este escenario que se presta para diferentes clubes. Uno de ellos es el Club Los Pollitos. Hemos tenido la oportunidad de conversar con uno de sus directores técnicos, el profesor Edwin Fernando Mosquera. Nos ha contado lo que vienen adelantando ellos y sobre todo el trabajo que se viene haciendo con los diferentes jóvenes. Uno de ellos va a ser parte ya de un club en México. Esto nos ha contado el profesor Edwin Fernando Mosquera. Una gran noticia para el baloncesto del departamento del Chocó fue la recibida por el Club Los Pollitos, ya que uno de sus integrantes, el joven Humberto Mena, fue escogido por un club de México para ser parte de sus filas y este recibirá una beca completa para terminar sus estudios. Bueno, la verdad es que una noticia bastante agradable. Después de la participación que el Club Pollitos tuvo el año pasado en la Copa Internacional Gator en la ciudad de Cancún, México, un niño fue seguido por un club Alpas y ahorita en el mes de enero nos llegó una beca 100% por 6 años para este niño con el club Alpas, inicialmente para finalizar su bachillerato en el 2018 y posteriormente un convenio con la Universidad de Mérida, 5 años para su carrera profesional universitaria. Humberto, quien culminará sus estudios de bachillerato este año, tiene actualmente 2 metros de estatura y se proyecta como uno de los grandes básquetbolistas de nuestro país. Es un niño Humberto Mena, hijo del profesor Humberto que juega oleibolista, juega posición 5, es un niño que está midiendo 2 metros, el año pasado tenía 1,99 con 14 años, ahorita llegó a 2 metros, entonces es un material en bruto y visto hoy por Centroamérica para nosotros es de las mejores noticias que hemos recibido en los 24 años que tiene el club. El buen trabajo del Club Los Pollitos ha visto reflejado en el último año 2017 y lo que va de este año 2018, en el cual ya empiezan a prepararse de cara a los próximos torneos nacionales e internacionales, con un trabajo desde las bases y sobre todo apoyado por los padres, hacen un llamado a las entidades para que apoyen el baloncesto y las actividades deportivas en el departamento del Chocó. Iniciar la liga y empezar a pellizcarse los alcaldes y los gobernadores para que tengamos muchas más participaciones. A mí me parece muy injusto que un niño tenga que pagar 4 millones 500 mil pesos para ir a representar al Chocó y a Colombia en un evento internacional. Afortunadamente para el Club Los Pollitos hoy tuvimos un fruto y valió la pena haber ido a México, porque dejamos ya uno y nos están haciendo seguimiento a otros tres niños. Se espera que los otros tres talentos del Club Los Pollitos que están siendo observados por equipos internacionales de México y Estados Unidos puedan lograr su eclosión en este año 2018 y de esta manera asegurarse becas estudiantiles y el cupo en cada una de estas ligas importantes del baloncesto internacional. Un sabor agridulce ha quedado entre los acandileros, estos habitantes del municipio de Acandí, que se han acercado hacia el estadio de béisbol que se construyó para los pasados Juegos Nacionales 2015 y que se terminó realmente el pasado año por parte de la empresa Teccon. Esta empresa ha intentado entregar la construcción a la empresa responsable que era Encelca, la empresa de energía de este municipio, pero ante la negativa de la misma, la empresa tomó la decisión de entregárselo a la comunidad directamente. No conocemos las razones por las cuales la empresa Encelca se ha negado a recibirnos, más aún cuando llevamos ya más de ocho meses desde la entrega última con todas las observaciones que nos había hecho la interventoría. Por esa razón nosotros hemos citado para el día de hoy a todos los entes de control, todos los entes interesados en este tema. Se citó a la gerente de la empresa Encelca, se citó a la alcaldía municipal, se citó a la personería, a la procuraduría, entes que la verdad nosotros consideramos se debían haber interesado en la entrega de esta obra. El estadio es excelente, la verdad, unas buenas instalaciones, la entrega que ha hecho el ingeniero es súper buena, lamentamos la parte de que de los entes encargados ninguno ahí se haya presentado a recibir esta importante y elegante obra que hoy nos brinda, nos entrega el ingeniero. La Fundación Deportiva de Fútbol Chachachá del representante chocoano Jackson Arley Martínez se encuentra desarrollando en el municipio de Quibdó actividades deportivas, especialmente en lo que tiene que ver con la disciplina del fútbol. Se viene adelantando un proceso que se ha denominado Fútbol por la Paz y la Convivencia en cuatro canchas de nuestra ciudad capital, recogiendo a 32 equipos de diferentes barrios de la misma. Esa es toda la información deportiva desde el municipio de Quibdó. Francisco Palacios con la cámara de Álvaro Valencia para Chocó, NT7. La realidad institucional de los afrocolombianos es contada desde diferentes poblaciones del territorio nacional. Nuestra directora Alexa Valencia con este informe especial. En el marco de esta inspiradora canción del maestro Hansel Camacho, recreamos nuestra situación como afrocolombianos desde diferentes ángulos y situaciones del territorio nacional. Necesitamos más compenetración de la oficina de asuntos de comunidades negras. Hay una distancia, nos parece que es importante el acercamiento de la institucionalidad al territorio. Ha sido muy difícil que la dirección de comunidades negras llegue al territorio en el departamento de Sucre dado a la falta de tecnología y de información que requiere el proceso de comunidades negras en el departamento para que las organizaciones y los consejos comunitarios como tal reciban oportunamente cada una de esas informaciones. Esta negrura mía, tan mía, solo mía, con ella yo no consiento nada. Esta negrura mía, tan tuya. Una de las problemáticas que nosotros tenemos como Consejo Comunitario de los Valles Interandinos es el proceso de titulación de tierra y capacitación en la parte legislativa de los nuevos proyectos de ley que están avanzando. 50 consejos comunitarios, que lo único que nos falta a los consejos comunitarios son tierra para efectos de estar autónomamente administrando nuestros recursos. El problema de mayor relevancia a hoy es la minería, porque nosotros la minería, aunque no queramos, nos obligan porque son los que tienen las armas y ellos con nosotros o sin nosotros elaboran su minería. Esta negrura mía, tan mía, solo mía, con ella yo no consiento nada. En Medellín, según el Censo 2005, existen 236.200 personas afrodescendientes. La situación, pues desafortunadamente hay que admitirlo, en Medellín la población afro viene en situaciones precarias. Las familias afrodescendientes del distrito de Rihuacha, aproximadamente hace cuatro años atrás, vivían de la agricultura. Debido a todo este fenómeno de sequía que ha estado pasando, se han tenido que trasladar hasta el casco urbano y están viviendo de las ventas informales. Inicialmente, los afro no existíamos en Barranquilla, hasta que por intermedio de Addi Boca, y eso logramos, y los grupos étnicos que tenemos en la ciudad de Barranquilla, pues logramos hacer un acuerdo que es la política pública que hoy en día ya tenemos. Vemos con mucha preocupación que pasan los años, administraciones van y vienen, y realmente no se articula una política pública que verdaderamente vaya dirigida a la población afrocolombiana con un enfoque diferencial. Lo que le falta al espacio es empoderamiento político por parte del gobierno nacional, especialmente del Ministerio del Interior, porque el Espacio Nacional de Consulta Previa está haciendo la tarea que le corresponde y debe continuar y debe fortalecerse en el escenario político, haciendo el seguimiento a todos los acuerdos que se dan en el marco del conflicto. Nosotros consideramos este espacio un espacio legítimo, construido con el mandato constitucional desde las Cortes, un espacio amplio de participación, y esperamos que el gobierno lo siga respetando como lo hizo cuando lo creó. Empoderar a las mujeres negras en sus derechos, pero también mirar cuál ha sido la participación nuestra en el ámbito político, económico y social de nuestra región. Se dedica a mejorar las condiciones de vida de los afrocolombianos mediante proyectos de ley, pronunciamientos o haciendo gestión ante el gobierno nacional o regional sobre las diferentes problemáticas que presenta este nicho poblacional. A ella pertenecen tanto senadores como representantes a la Cámara. El llamado principal es, y siempre ha sido, la estructuración de proyectos. Nos hemos encontrado que a pesar de que hay recursos ya, el ritmo de estructuración de los proyectos sigue siendo muy bajo y necesitamos que los gobernadores y los alcaldes aceleren este ritmo de estructuración de los proyectos. Y por otro lado también tenemos que hacer gestión conjunta para conseguir recursos adicionales. Nos corresponde seguir trabajando por el logro de un país incluyente, política y económicamente. Mi papel desde el Ministerio es hacer parte del equipo del Ministerio para seguir logrando este propósito que es uno de los objetivos fundamentales del país. Los principales problemas de este fondo son los cobros irregulares que le han venido haciendo a los beneficiarios, cobros jurídicos, lo reportan en la CIFIM y esto hace que muchos estudiantes también por demora en los giros se salgan de la universidad y el ICT sin mayor reparo les cobra la plata y algunos que se gradúan también les están cobrando. Esta negrura mía de besos infinitos, cadencias de mujer y el ICT sin mayor reparo los cobros irregulares de la universidad y el ICT sin mayor reparo los cobros irregulares. Los afrocolombianos sabemos más de todas las culturas, pero todas las culturas no saben de nosotros precisamente porque nosotros no estamos en los medios masivos de información. Yo sé que es un tamal de Tolima, pero ellos no saben que es un pastel chocuano, que es un enyucado, que es una parva, no saben que es un allemao. Esta negrura mía, tan tuya y tan mía, mi amor de madrugada. Esta negrura mía. Nos vemos la próxima semana con más Informe 7. ¡Gracias! Vamos de nuevo a una breve pausa y al regresar más información en Chocó NT7. Glamour, elegancia, con Orlando Marmolejo, la mejor tienda de ventas y alquiler de trajes para toda ocasión. Servicios personalizados con diseños exclusivos y siempre con las últimas tendencias. La mejor elección para eventos especiales. En trajes OM y Orlando Marmolejo son la mejor opción. En Cabellos Meli consigues la más completa distribuidora de extensiones de cabello 100% humano y tejemos su cabello al instante. Visítanos en Cali, calle 15, número 424 y 478, Centro Comercial Calima, local 109. Teléfonos 320-259-4196 o al 320-679-2809. En Nuquí, un hotel con comodidad y confort. Hotel Aqualí, habitaciones con aire acondicionado, zona wifi, salón de eventos para 200 personas y mucho más. Hotel Aqualí en Nuquí, el buen gusto a tu servicio. En el Centro Odontológico Frenillos, los mejores planes para tratamientos de odontología general y la última tecnología en ortodoncia y demás especialidades para su salud oral. Con la mejor atención que usted se merece. Centro Odontológico Frenillos, una bella sonrisa a tu alcance. Para el kinder y la escuela en esta temporada escolar en Papelería Universo tenemos de todo y para todo. Adquiere tus útiles escolares, ahorra tiempo y dinero. Papelería Universo, símbolo de calidad y buen servicio. Disfrute de la más fina atención y confortables habitaciones con ambiente familiar en su Hotel Chaira. Hotel Chaira, su casa en Quibdó. Agencia de viajes Selva Azul. A partir del 1 de diciembre, vuele diario desde Medellín a Bahía Solano, Nuquí y Quibdó. De Quibdó a Bahía Solano y Nuquí, ofrecemos cómodos planes turísticos. Aproveche las tarifas, llama y reserva ya en la oficina más cercana en tu ciudad. En el Hotel La 70 encuentras amplias habitaciones para todos los planes familiares y grupales. Hotel La 70, el lugar perfecto para descansar. Visítanos en la Canal Octava, número 2661, Barrio El Silencio, en Quibdó, Chocó. Muy bien y continuamos con Chocó NT7 y nuestras instituciones son el reflejo de la gestión en el Chocó. La más completa información en Gestionando Ando. Las Secretarías de Educación y Salud de Quibdó dotaron al Hospital Ismael Roldán Valencia de equipos médicos para la atención a la primera infancia. Siempre nosotros hemos dicho que tenemos que preocuparnos por los niños, que son el presente y el futuro de nuestra sociedad. Y Quibdó y el Chocó tiene una brecha que tenemos que superarla. Nosotros en Aran de Seguir Avanzando en el fortalecimiento de esa atención integral de los niños y niñas del municipio de Quibdó, logramos bajo directrices de nuestro alcalde Isaias Chalai Barguen poder hacer una entrega muy significativa de unos elementos, equipos médicos que entran a fortalecer la sala pediátrica del Ismael Roldán porque nosotros en el marco de la estrategia de los mil primeros días, de la atención en los mil primeros días, buscamos cómo mejorar las condiciones de calidad en la atención a estos niños y niñas. Hoy sentimos la satisfacción de entregar una dotación de más de 450 millones de pesos que posicionan al Ismael Roldán como una de las mejores instituciones del campo de la salud en la atención a la niñez. Desde Ismael Roldán, desde esa sala pediátrica, podemos lograr que nuestros niños y niñas al nacer reciban esa mejor atención. Con ello, la Alcaldía de Quibdó le apunta mucho a poder disminuir esas brechas que tenemos hoy en temas de muerte materno-infantil. Alcaldía de Quibdó. Estamos avanzando. Con el principal compromiso de ir mejorando los servicios médicos asistenciales e infraestructura, el director de la nueva S-Hospital San Francisco de Asís, Carlos Palacios, viene realizando gestiones ante el Ministerio de Salud con el firme propósito de brindarles mejores servicios con calidad a todos los usuarios del departamento de El Chocó. En este momento ya se viabilizaron dos proyectos que ya estaban presentados, que es el de la remodelación de la infraestructura física de la nueva S por 2.100 millones de pesos y la dotación de equipos inmobiliarios por un valor de 880 millones de pesos. Esto significa que hay un gran apoyo del Ministerio y nosotros con nuestros propios recursos también hemos empezado a hacer adecuaciones internas en el hospital con miras a la mejor prestación de servicios a nuestros usuarios. Actualmente se encuentra en el mejoramiento de 10 habitaciones que pronto estarán en servicios. Por otro lado, se está elaborando un proyecto que entraría a mejorar la accesión de consulta externa y de urgencia. Esperamos presentarlos antes del mes de junio para ver si en este año logramos todas las mejoras que necesita la sesión de urgencia y de consulta externa del hospital. En Chocó NT7 también resaltamos los medios que ven y escuchan los chocuanos dentro y fuera del departamento. Chocó Siete Días, uno de los periódicos más leídos. El Chocó Siete Días en su última edición nos trae por irregularidades en el megacolegio Mía, la Vía Porvenir Platina, la Alameda Reyes y otras obras importantes, perdidos más de 2.800 millones de pesos de regalías. Incautan más de 1.600 kilos de coca en Jurado. Ejército se disculpó por la muerte del líder de la Guardia Indígena del 18. Estados Unidos y China invertirán en Puerto de Tribugá. Y la más completa información política y de las subregiones del departamento del Chocó. Y después de la pausa, lo mejor del entretenimiento con las Gemelas Puentes. En el Centro Odontológico Frenillos, los mejores planes para tratamientos de odontología general y la última tecnología en ortodoncia y demás especialidades para su salud oral. Con la mejor atención que usted se merece. Centro Odontológico Frenillos, una bella sonrisa a tu alcance. La mejor elección para eventos especiales en trajes OM y Orlando Marmolejo son la mejor opción. Continuamos en Chocó NT7. Un nuevo ororo que había en las calles de Quibdó sobre una precandidata del Partido Liberal fue aclarado por el Bucci en la Chocí 7 de las Gemelas Puentes. Bienvenidos a la Chocí 7. Este lugar está ubicado en el centro del capital Chocuano. Nos encontramos en Palazón explicando unas técnicas marquillas de cartel. Claro, la una también le explicamos de los delitos, postres y bocadillos. Este lugar está ubicado en el centro del capital Chocuano. También resaltamos a una acentrante Chocuano que hasta ahora no puede tener mucho para la promedio en ustedes que sí les estamos hablando. ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal mi gente? Un saludo a la gente del Telepacífico y a la gente del noticiero NT7. Los saluda Ledy Medina. Un saludo especial para ustedes. ¡Gracias! 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 No se desvanece si no estás aquí! Un castillo de arena soy una infeliz. Mil sueños construidos se derrumban, sí, desde que te vi partir. También resaltamos el talento en las mujeres del Pacífico que han sido ganadoras de los premios del Ministerio de Educación. Desde la creación del Programa Nacional de Estímulos, el Ministerio de Cultura ha beneficiado y premiado a talentosos representantes de nuestras comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en diferentes regiones del país. Este premio reconoce las expresiones, las manifestaciones y toda la resistencia cultural que las comunidades han tenido alrededor de sus conocimientos tradicionales, la partería, la música tradicional, los saberes asociados a la medicina que tienen las comunidades en los territorios. Y hemos tenido la oportunidad de reconocer alrededor de 30 sabedores de todas las regiones del país, de los cuatro grupos diferenciados de comunidades afrodescendientes en Colombia. El premio Estímulos del Ministerio de Cultura para nosotros, los afrodescendientes, es un premio bien significativo porque, por un lado, nos entregan unos recursos económicos importantes para que los invirtamos en nuestras personas. Y así mismo, nos reconocen el aporte que le hacemos a la cultura colombiana a través de los tiempos. Santo Dios, divino y trino, le agradezco al Ministerio por haberme hecho ese regalo tan valioso. Y me siento muy orgullosa de haber merecido ese premio. Es una alegría muy grande y eso es lo que nos va a permitir tener como una caja, una cajita, un cofre, para que ese cofre pueda seguir rotando hacia nuestros hijos y nietos. Que tienen en sus territorios un reconocimiento y que nos interesa que ese reconocimiento no solo sea de carácter regional, sino que entre en la categoría de reconocimiento nacional. Aprovechamos ese espacio para poder informarles a los artistas chocuanos que ya se abrieron las inscripciones para el Festival de Petronio Álvarez. Vean ustedes. Hasta el próximo 15 de marzo están ya abiertas las inscripciones para participar en el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Todas las agrupaciones que interpreten Música del Pacífico pueden ingresar a www.cali.gov.co para consultar las bases, para participar y descargar la ficha de inscripción. Y no se preocupen que esta semana el buchi aclaró un bororo que había en las calles de Gisdor. Veamos. Muy buenas tardes, pueblo chocuano. Me encuentro aquí con el doctor Augusto Cicerón Mosquera, uno de los líderes del partido cordobista en el departamento del Chocó. Y para averiguar un bororo que anda por la calle de Gisdor y preguntarle por qué decidieron retirarse del partido liberal en este momento y unirse a la campaña del doctor Tito Torres de Cambio Radical y del MIR. Muy buenas tardes. La palabra clave para nuestra decisión se llama dignidad. Nosotros fuimos maltratados, no solo por el partido liberal a nivel nacional, cuando desconoce el trabajo de una dirigente como María de Jesús Mosquera, más conocida como Machu, sino que nosotros como dirigentes, después de dar incluso hasta nuestra propia vida, no se tuvo en cuenta los consejos y las recomendaciones que dimos para que el partido liberal no volviera a esa etapa oscurantista. Para nadie es un secreto que nosotros hemos combatido lo que fue el comportamiento del doctor Nilton Córdoba como representante de la Cámara y su situación jurídica. Y mal haríamos nosotros respaldar a una persona que precisamente está en las mismas condiciones que nos pasó cuando el doctor Carlos Escobar, que advertimos que no podía ser candidato por el proceso que tenía en ese momento para política. Y él hoy en el problema de la toga y que esperara precisamente que se resolviera esa situación para que no pudiera en calzas piedras al partido. Las consecuencias se han visto. En ese entonces perdimos la Cámara con el doctor Carlos Escobar y la tuvimos que recuperar precisamente en esta investida. Pero dadas las circunstancias que él está en ese proceso, pedimos que lo dejaran un poco retrasado mientras solucionaba su problema. Nosotros no lo estamos diciendo que lo saquen del partido, sino que solucionen su problema. Muy bien, doctor Augusto. Le damos muchas gracias de parte del Bororo. Y creo que este Bororo se aclaró en las calles X2. Gracias por estar con nosotros todos los fines de semana. Recuerden, somos Lena y Lona. Nos vemos la próxima semana aquí en la Choc y 7. Definitivamente ese Bororo se aclaró. Y lo cierto es que de aquí al 11 de marzo tendrá mucho Bororo que aclarar el Bucci. Estamos en campaña. Efectivamente y hasta aquí llegamos en esta emisión de Chocó NTC. Los esperamos la próxima semana con más información. Que tengan buena tarde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.